El conjunto de medidas económicas que estamos anunciando en el día de hoy tienen por objetivo conciencia de calidad y calidad de vida de nuestra economía, desarrollando la cadena de pagos en línea con la que mencionábamos en el día de hoy. En primer lugar, el Banco de la República va a tener la inscripción de las empresas con las líneas de crédito, con condiciones de distribución de grandes buenas condiciones para ser frente a la situación de línea que hay en el día de hoy. En este momento, esta línea de crédito va a ser de 50 millones de dólares. Estamos trabajando con los darimos los factores de crédito para aumentar a 125 millones de dólares y para que se puedan tener en cuenta. En el entendido de este proceso, estamos orientando la economía y el territorio y que queremos tener una decisión de insularmente a las empresas de CERAID, pero en particular en las empresas de las líneas y de las líneas. En lo que se refiere a las empresas que reciben crédito a través de los procesos de Estado con el sistema de garantía, el sistema de garantía, vamos a aumentar el fondo de garantía de ambos de manera que se pueda otorgar crédito que las instituciones financieras puedan otorgar crédito con esta garantía por un monto de hasta 1.500 millones de dólares. En este momento, dentro de lo que son las líneas del programa de crédito en este país, y antes, vamos a implementar una medida que pueda ser utilizada por las empresas afectadas directamente con la gestión sanitaria, un programa que va a tener una tasa sin guiada que va a ser sin guiada durante el periodo de la medicina. Todo lo que existían y los que los personas que graban el completo inducto, que dan directamente de ando, dispone de un aplazamiento de sus sentimientos durante los clientes de su sectorismo. Eso es lo que tiene que ver con el crédito. Lo que tiene que ver con la idea tributaria, en primer lugar, lo que se refiere a los pagos a la FDI, vamos a adquirir el pago de los que realizan, los que le llaman las empresas competidas en el estadio, y que es el pudo mínimo. Los pagos que corresponden a los meses de febrero y marzo, cuando uno descargo febrero y marzo, se van a abonar en seis cotas iguales, consecuencias individuales, y el pago de los que se va a realizar a partir del mes de febrero. Esto significa que las necesidades que tenían en el ciencias de la mañana, viernes 20 de marzo, van a bajar la gestión en el mes de marzo. Adicionalmente, los reconocimientos de los que se realizan en el ciencias de los próximos días, van a hacer un incendio, pueden ser incendios y aplazan hasta el día 27 de marzo. En lo que respecta al servicio de los aportes a la febrero y 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 a la febrero. En el caso, el pago de los aportes patronales, los dueños, los socios de sus necesidades patronales, correspondientes a los meses de trabajo, marzo y abril, también se prorrogan, pero en este caso, van a ser pagados en seis cuotas iguales y transmitidas a partir del mes de junio. El 40%, eso es el pago para el 60% de esos pagos, el 40% restante a los tips guiados totalmente por el Estado. Sí, es diferente el comienzo de tu cuotas, los casos de interés y del tiempo que muchos de los pagos de interés ya han sido realizados, por eso empezamos, corremos en el momento del caso de interés. Con esta medida, lo que estamos, por lo que no me da más un tipo de efecto, si estamos construyendo las empresas de interés, los beneficios o las extensiones de los pagos correspondientes de pares de interés están en el entorno de los 10,000 pesos mensuales. Finalmente, el Banco Central de Uruguay, el día de hoy, ha publicado una autorización a las instituciones de interés en la escena de cienga a la empresa de compromisos financieros de las administradoras de crédito para extender los casos de rendimiento de los créditos que se ha llegado hasta todos los que no financieros en sus decisiones de vida.